Yo que te guías por tu gran rechazo, no es más que odio y que te impulsa a ti Tú necesitas otro puñetazo, oh viva de esta no podrás salir Veo tu sed de venganza, paguí y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor, por amor ¡Oh, oh, 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 oh! Si es lo que amas más, defiéndelos y por amor ¡Oh, oh, 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 oh! Amor, lucharás por tu honor y lo harás por amor Que el miedo a perderlo todo, le dé valentía para luchar Escucha tu corazón, no hay otro modo, no deja de pelear Veo tu sed de venganza, baguí y tu dolor Pero no lo lograrás si no es por amor, por amor Piensa en lo que amas más, desviéndelos y por amor, amor Lucharás por tu honor, enfrentarás lo peor Resurgirás del dolor si lo haces por amor